Hola a todos, mi nombre es Jorge Sainz y en este curso tengo el honor de ser vuestro profesor de Introducción a la Economía. Jan Robinson, la famosa economista británica, señaló, a mediados del siglo pasado, que aprender de economía era una necesidad. No tanto por las recetas para resolver situaciones concretas, sino para evitar que los economistas se engañasen. Aunque solo sea por esa razón, cualquier futuro gestor de empresas debería de saber economía. Cualquier futuro gestor de empresas como vosotros. Sin embargo, también parafaseando a la señora Robinson, la economía trata de explicar cómo se reparten unos recursos finitos en unas necesidades infinitas. Es decir, los países, las empresas, las familias o vosotros mismos tenéis unos recursos escasos que se tienen que distribuir de la mejor forma posible para conseguir un mayor bienestar. A lo largo de este curso vamos a tratar de explicar cómo los individuos toman estas decisiones y cómo se distribuyen estos recursos y cómo se tratan de optimizar a través de la toma de decisiones para conseguir mayor utilidad o lo que es lo mismo, ser más felices. Este curso se divide en dos partes. Una primera de microeconomía, que trata de explicar las decisiones de los individuos, los consumidores, las empresas y el resto de jugadores del entorno económico. Dicho de otra forma, la economía de las pequeñas cosas. O no tan pequeñas, porque también incluiremos hablar de impuestos y por qué se toman decisiones de cómo fijar impuestos y qué impuestos fijar, y cómo responden los consumidores, en este caso vosotros y yo, ante una subida de los impuestos. Cuando estas decisiones individuales se juntan para un tono colectivo se dan lugar a la macroeconomía, que es lo que aprenderemos en la segunda parte. Tomaremos todas estas decisiones agregadas y estudiaremos cómo funciona la economía moderna, cómo funciona su crecimiento, cómo se contabiliza, cuál es el desempleo y cómo se produce y se mide. También analizaremos la inflación, los beneficios del comercio entre países y entenderemos problemas a un nivel básico, por supuesto, que suponen cosas como el Brexit. La estructura de evaluación de este curso es casi continua. Nos enfrentaremos a ocho temas, que es uno de presentación y siete con contenido, y tendremos siete exámenes tipo test cortos durante el curso para que podáis fijar los conceptos y tengáis las ideas más importantes más claras. No nos vamos a limitar a conceptos técnicos, sino que también quiero que seáis capaces de aplicarlos al mundo real. Por eso aprenderé a utilizar esos conceptos a través de casos prácticos en situaciones del mundo y del entorno real. Finalmente, habrá un examen final que incluirá también preguntas de tipo test y casos prácticos. Tenéis todos los detalles en el aula virtual. Mucha suerte y espero que disfrutéis de la asignatura.